Ni canteras ni construcciones podrían funcionar en las montañas del Valle de Aburrá. Así lo afirman expertos de la Universidad Nacional a propósito del deslizamiento ocurrido el pasado miércoles en la autopista Medellín-Bogotá. Esta es una de las canteras supuestamente más seguras y miren lo que pasó. Se imagina entonces las que están explotando ilegalmente, las que no tienen ese tipo de concepto, ¿qué va a pasar? Proponen los expertos académicos que se planteen mejores estudios geomorfológicos para construir en zonas de ladera del Valle de Aburrá. Añaden que deben buscarse otras alternativas como viaductos y túneles para darle una solución definitiva al problema geotécnico en la vía. En esta zona, y es muy importante, hemos tenido diversas actuaciones de control y seguimiento a otras canteras que no son legales. El año pasado, en conjunto con la alcaldía y con la policía, se hicieron operativos en otras canteras, digamos lo que no tienen que ver con el deslizamiento, pero que sí están en esta zona y hubo capturas. De hecho, varias personas fueron capturadas. El deslizamiento ocurrido en el kilómetro 12 de la autopista Medellín-Bogotá, obligó a las autoridades a suspender las actividades de las canteras que se encuentran entre el kilómetro 2 y 18 de esa vía. El objetivo es descartar riesgos para los responsables de las explotaciones mineras en esa zona. Hemos tomado la decisión de suspender temporalmente toda actividad minera en la autopista Medellín-Bogotá. Se va a hacer un estudio que se contrata con la Universidad de Afío, que se va a contratar, para que primero se determine la causa real de esta calamidad y obviamente determinar unos estudios de qué está ocurriendo en la zona. Los expertos recuerdan otras emergencias que ha causado esta problemática. En 2010, un derrumbe impactó el barrio La Gabriela de Bello y en 2011 otro alud destruyó 10 casas en los sectores Los García y La Loma de los Duques en Copacabana, también sobre la autopista.